¿Qué es la situación de la asamblea? Y en esa asamblea cerca del 80% de los militantes y las militantes decidieron que era preciso que hubiese un cambio en la dirección del partido, que entrase una nueva ejecutiva y que hubiese en este caso un nuevo secretario general. Este secretario general lo que ha tratado en este tiempo de hacer es mantener una relación absolutamente normalizada con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares y en ese sentido hemos trabajado de la mano el grupo municipal y los miembros de la ejecutiva. En los últimos días aconteció que el alcalde hizo dentro de su podestad algunos cambios en el gobierno del Ayuntamiento de Linares y nosotros desde la ejecutiva hicimos una nota de prensa bastante sencilla de entender y a la cual yo me remito. En primer lugar nosotros no entendíamos que hubiese un cambio de gobierno decidido de manera unilateral y unipersonal por parte del alcalde, entre otras cosas porque no se atiene a los estatutos de este partido, que todos los militantes, todas las militantes de este partido deben cumplir. Y además este secretario general tiene la obligación moral, ética y política de hacer cumplir, porque la garantía de cualquier militante de Linares, del Partido Socialista, es que los estatutos le amparen. Por lo tanto nosotros manifestamos desde la ejecutiva que estábamos en desacuerdo con cómo se habían tomado esas decisiones. En segundo lugar nosotros poníamos en valor el trabajo de Luis Moya y de Pilar Parra como concejales de este ayuntamiento. No solo que lo pusiese yo como secretario general o que lo pusiese la ejecutiva del PSOE de Linares, no. La gente de Linares que me está escuchando, que me está viendo, conoce el trabajo que Pilar Parra y que Luis Moya han realizado por Linares y para Linares desde hace muchos años. Y particularmente lo viste ahí en el pasado pleno. Pilar Parra también es una otra responsabilidad que tiene como vicepresidenta de la Diputación, anunció inversiones muy, muy importantes para Linares. En concreto para Meca Control, para nuevas empresas de Linares como puede ser Biodiesel, que va a tener una inversión potente y además una subvención muy importante para estabilizar y para la creación de cerca de 60 puestos de trabajo en la estación de Linares Baeza. También una nueva empresa que se va a instalar de radiadores y calderería y luego, por supuesto, para la situación de Aeropósito, que estaba desagradablemente, lo sabemos desde hace algunos meses ya, en una situación de concurso de acreedores. La Diputación de Jaén, que mantuvo una reunión con el presidente Paco Reyes y con la vicepresidenta Pilar Parra y también los representantes del sindicato Comisiones Obreras, que han hecho una labor muy, muy importante de negociación en la solución de esta empresa, han tenido de primera mano la información, han tenido también la posibilidad de participar en las reuniones y es bueno que, como el otro día nos trasladaban los representantes del comité de empresas, nos felicitemos de que el cauce de solución de los problemas de esa empresa ya están en vigor. Por lo tanto, políticas de la Diputación de Jaén, políticas socialistas en la Diputación de Jaén y negociación de los diferentes políticos en las diferentes instituciones de Linares, en diferentes reuniones, han permitido posibilitar la llegada de empresas a Linares para generar empleo y al mismo tiempo también solucionar una situación que entendíamos muy, muy desagradable para 54 trabajadores de esa empresa aeronáutica que está en Linares. Y finalmente, ese comunicado, lo que venía a trasladar es que en el PSOE de Linares, que es un partido serio, que es una agrupación seria, todo el mundo tiene que cumplir con los estatutos que tenemos establecidos desde el 39 Congreso. Y que, lógicamente, quien no cumple con los estatutos del PSOE, que están aprobados por la inmensa mayoría de los militantes del PSOE en el 39 Congreso, también con las normativas diferentes que hay para el funcionamiento de las agrupaciones locales y también para el funcionamiento de los grupos municipales, pues se tendría que tener las consecuencias del incumplimiento de unos estatutos. Pero porque es una garantía democrática para todas las personas que militan en un partido. Bueno, las consecuencias que tiene el incumplimiento de los estatutos no le corresponde ni a esta ejecutiva ni a este secretario general ejecutarlas. Por lo tanto, esta ejecutiva y este secretario general lo que hará será trasladar a los órganos competentes la información para que, lógicamente, en ese órgano se decida cuál es el itinerario normal para solucionar el problema que existía. Gracias. 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 Gracias.